¿Hay algo llamado alucinaciones de duelo? Sí. Bueno, vale, pues me he estado documentando y a lo que voy, no duermo. Vale. En realidad, no mucho. Quiero decir que duermo, pero unas seis o siete horas a la semana. Bueno, probablemente es por eso, por lo que... ¿Por lo que qué? Me he estado teniendo conversaciones. Auténticas conversaciones. Vale. Déjalo, me ha dicho nada. Howard, ¿quieres que tengamos una conversación? Así.